¡Sami! ¡Hoy es el gran día! Me he dormido. Escúchame, te va a ir muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué me aterra el éxito? Eres la voz de nuestra generación. Eso es mucha presión. ¿Su protagonista, Alan? Alex. Vale. No sé si pretendes que le quiera o le odie. Todo irá bien. Este niño ha perdido a su madre en el tren. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Podríamos dejar de correr. Tengo casi 30 años. ¿Qué haces cuando no estás aquí? Canto. ¿Cantas? ¿Canciones? Sí, canciones. ¿Qué haces tú? Escribo. ¿Palabras? Sí. Palabras. ¿Qué tal estás? Total. Genial. ¿Dónde está Charlie? En Los Ángeles. Vuelve mañana. ¿Sabes que no he visto ni un solo mosquito desde que estoy aquí? No necesitas una ciudad de mierda para hacer algo grande. Yo creo en ti. Si hay un tío de 29 años con la mentalidad de uno de 12 en 100 metros a la redonda, me acuesto con él. Si vengo a oírte cantar y descubro que no cantas bien, lo cambiará tú. ¿Y si soy increíble? ¿Y si no lo eres? ¿Y si tú eres mal escrita? Nada más. Vaya. Qué peligro. No voy a acostarme contigo. Claro que sí. Me he propuesto algo para dañar algo. ¿El qué? No ser tan fácil. ¿Y qué tal lo llevas? Cierra los ojos. ¿Qué? Hazme caso, por favor. Eres digna de ser adorada a mí. Lo mereces. Gracias. Gracias a ti. ¿Más, por favor? Vamos, vamos 23 días a vivir conmigo. Mi madre me apreció sobre los tíos como tú. Eres digna de ser adorada a mí.